¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Inspirado por Unity, The Latin Tribute to Michael Jackson, WPVT Canal 2 quiere unir a la comunidad para un concierto inigualable. Te invitamos al primer concierto de Miami Unity en Ball & Chain el 18 de junio, el cual unirá la música del rey de pop con el sabor picante latino de Miami. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!